La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Mi primer encuentro con Agustín ocurrió cuando tenía muy poco tiempo en México. Un día que iba caminando por Reforma, entré a hablar por teléfono al Bar California. En la caseta había un señor flaquísimo que no paraba de hablar. Le toqué el vidrio para que se apurara. De pronto, se abre la puerta de la caseta y sale Agustín. Me quedé catatónica. —¿Y usted quién es? —me preguntó. —¿Y a usted quién le importa? —Yo soy quien soy. ¿Y qué? Años después, el actor Tito Novaro, que fue mi compañero en la China Poblana y conocía a Agustín, se ofreció a presentármelo cuando supo que yo lo admiraba. Fuimos los tres a tomar una copa y charlamos como viejos amigos. Al final, invité a los dos a cenar en mi departamento el sábado siguiente y me despedí muy ilusionada. El maestro Lara estaría conmigo, tal vez a solas, y podría pedirle que cantara todas mis canciones favoritas. Pero en el transcurso de la semana hubo un contratiempo. Me enteré que Doña Bárbara sería presentada en el Cine Palacio, en una exhibición privada, el mismo día que habíamos escogido para la cena. Al final de la reunión, ya me había hecho el propósito de conquistarlo. Su compañía me gustaba tanto como su música. Fue una atracción recíproca, quizá más fuerte de su parte que de la mía. De esa noche, empezamos a salir con más frecuencia. Me colmó de regalos, entre ellos, un piano blanco que un día apareció en mi departamento con una tarjeta que decía, En este piano, solo tocaré mis más hermosas melodías para la mujer más hermosa del mundo. Al vernos en público, los periodistas empezaron a decir que andaba con él por hacerme publicidad. Pero en ese momento, yo iba para arriba y él para abajo. De modo que fui yo quien le dio un levantón. Los primeros años de nuestra relación fueron muy felices. Agustín era muy sexy. Tenía la voz más excitante del mundo. Ya con la luz apagada, la voz es lo que más conmueve. Toda la gente lo veía feo. Pero en la intimidad, le ganaba a cualquiera. Estaba un poco acomplejado por su cicatriz. Yo le decía que le iba muy bien, que le daba personalidad. Creo que si no se la hubieran hecho, él se la debería haber mandado hacer. Le daba un ambiente canalla que atraía mucho a las mujeres. Como amante, era una maravilla. Seguramente por la experiencia que adquirió cuando tocaba el piano en la casa de citas. La levantada era siempre tarde con Agustín, porque él se desvelaba mucho. Trabajaba en centros nocturnos y como yo salía temprano a los estudios, a veces nos dejábamos de ver toda la semana. Mejor para nosotros, porque así nos veíamos con más gusto, sin caer en la rutina de las parejas convencionales que aburre y desgasta. Agustín creaba en torno mío un ambiente de amor, desde la manera de despertarme hasta la ternura con la que me trataba en frente de los demás. Tenía un comportamiento de príncipe. Me llevaba el desayuno a la cama, y luego me invitaba a la recámara donde él grababa sus canciones. La primera canción que me compuso fue Saca los nardos, morena. Una noche que nos desvelamos hasta la madrugada. Por eso la letra dice Saca los nardos, morena. Saca los nardos. Que hay luz de la mañana en tus ojazos. Al día siguiente la estrenó en su programa de la W, que ahora se llama La hora íntima de Agustín Lara. Dondequiera que nos presentábamos, pasaba algo. Una noche, saliendo del Capri, fuimos a rematar a la Esmirna, y cuando entramos, un pelado le gritó a Agustín Es semiflaco de oro. Tóquese la mula. Pecadora. Mientras yo chancleteo con su greñuda, ¿no? Cruzamos una sonrisa, y Agustín se dirigió al piano a tocar pecadora. Pero antes, volteó hacia el tipo y le dijo La mula pecadora, ahí te va. Pero mi greñuda no chancletea con nadie. En otra ocasión, fuimos a un bar que se llamaba El Gran Vals, donde tocaban valses, un trío de piano, violín y chelo. Nos sentamos en un reservado, y de repente vino una fichera que se me quedó mirando muy feo. Molesto, Agustín iba a llamar al capitán de meseros cuando la tipa me dijo Realmente, señora, qué hermosa es usted. Permítame que le regale una flor. Y se quitó una rosa que ella traía en la cabeza. Lo quise mucho, pero no a ciegas. Para eso, hay que perder el control de la voluntad, y yo nunca me he abandonado totalmente a un hombre. Para que haya amor ciego, debe haber mucho secreto y mucho misterio. Eso era imposible con Agustín, porque llegué a conocerlo demasiado. Aunque siempre tuvo secretos para mí, no era melancólico, como cree la gente. Pero sí extraño. A veces quería decirle algo, y él pasaba de largo como si yo no existiera. Estaba ido. Era entonces cuando me preguntaba si no sería cierto el rumor de que Agustín era adicto a la cocaína y fumaba marihuana para inspirarse. Una mañana entré al baño de su cuarto a buscar una navaja, y en el botiquín encontré una hoja de papel doblada. Sudé frío al descubrir que contenía un polvo blanco. Para salir de dudas, probé un poco del polvo aquel, y me senté a esperar una reacción, que nunca se produjo, porque eran polvos de sulfate a sol. La única droga que de verdad le gustaba era el éxito, pretencioso y farolón como él mismo. Se paraba en sus tacones de músico poeta porque él sabía muy bien cuánto valía su talento. En público, de pronto se soltaba a hablar francés para apantallar a la concurrencia, sobre todo cuando había otras mujeres bonitas alrededor. Yo lo dejaba coquetear con todas porque pensaba, el día que él ya no me quiera, que se largue. Hubo un general muy conocido, miembro del gabinete presidencial, que me ofreció casa, automóvil, pieles y dinero. Algunas personas creyeron que yo era amante suya, y el chisme corrió por todo México. Lo malo era que esos rumores llegaban a oídos de Agustín y él era tremendamente celoso. Tenía una manera de celar que a mí no me convenía para nada. Cuando estaba de buenas, me hacía canciones maravillosas. Pero en sus ataques de celos, me interrogaba como un detective. ¿Con quién fuiste a cenar anoche? ¿Quién es el tipo que te habla por teléfono? ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Por qué aceptas regalos de otros? Posiblemente habría estado más tiempo con él si hubiera tenido mejor carácter. Pero a mí sus celos me aburrían a muerte. Me hizo muchas escenas desagradables, porque él se creía engañado. Además de celoso, Agustín era hipócrita. Lo caché en varias mentiras. No me contaba todo sobre su vida, ni yo se lo preguntaba, pero le sabía cosas que a la hora de los pleitos me daban ventaja. Es una protección inmensa saber de la pareja más de lo que él sabe de una. Supe que tenía dares y tomares con una tiple del teatro lírico, de esas que se polvean las nalgas. En vez de armar un escándalo como hubiera hecho una mujer celosa, me guardé la información para utilizarla en el momento oportuno. Me casé con Agustín cuando las cosas ya iban mal entre nosotros. En realidad me casé para divorciarme. Tenía cinco años de vivir con él. Ya empezaba a cansarme y yo no sabía cómo terminar la relación. En un viaje a Navojoa hablé del asunto con mi mamá y ella me aconsejó. Si has vivido con ese hombre tanto tiempo no te vas a ir así nada más, ¿verdad? Tú no eres cualquier cosa. Ponte importante con la gente. Cásate y luego déjalo. Ponle placas al coche para que circule. Nos casamos por lo civil en la nochebuena de 1945 en una fiesta íntima a la que asistieron Renato Leduc, Ernesto Alonso, mi secretaria Rebeca Uribe, Armando Valdés Pesa y mi hermano Fernando. Agustín mandó traer un gran árbol de Navidad. Cubrió la chimenea de heno perfumado y foquitos multicolores. Después de la cena abrió botellas de champaña como para emborrachar a una multitud y pidió a los invitados que rompieran las copas donde bebían. Sobró tanta champaña que Agustín tuvo la ocurrencia de regar con ella los rosales del jardín para embriagar a las rosas. De luna de miel fuimos a Acapulco. Ahí me compuso María Bonita, la canción que ahora me tocan en todas partes del mundo cuando llego a un restaurante o a un centro nocturno. En plena luna de miel Agustín tuvo un gesto de crueldad que para mí fue una señal de peligro. Estábamos en la playa junto a un montículo de arena del que salió una iguana muy bonita. Agustín la vio y le tiró piedras. Le pedí por favor que no la matara porque la iguana es uno de mis animales preferidos. Pero él se puso en su papel de macho bromista y aplastó contra las rocas al pobre animal. Nunca se lo perdoné. Sentí que el día menos pensado podía hacer lo mismo conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!